Señoras y señores, hoy quiero mostrarles cómo está en el barbilla esta noche del 24 de diciembre. Iluminado. ¡Ay! El camarón, el camarón. Bueno, saludos a todos, mostrándoles cómo está aquí en la toma la Navidad. Cómo se siente la Navidad aquí en la toma. Saludos. 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 Miren cómo está el panorama tan bonito. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Dónde otra vez? ¡Venga! ¡Brainet! ¡El mar leurs doyas, Fernández! ¡Ay, qué 은en! ¡Dame, dame, 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 que falta el mejor el más bonito! ¡Ay! ¡Ay, dame! Entonces, no va a pasar el malo. No, no, no. No, no, no. Entonces, los invito a que se suscriban a mi canal, a su hora corazón. Por favor, compartan este video para que más gente conozca el Neida Huila. Por favor, suscríbanse. La toma. Y los invito a venir a la toma a disfrutar de la noche para que se hagan buenas fotos. Hoy nos despedimos con esta imagen.